¡Hola a todos! Bienvenidos un día más. Hoy vamos a hacer estas galletas hojaldradas que las vas a hacer en tu casa. No sabés qué ricas que quedan y realmente no llevan tanto trabajo. Empezamos entonces haciendo la masa. Pones harina, azúcar, sal, miel y levadura seca. Todos los ingredientes te los voy a dejar en la descripción del video, así que tranqui. Le vas a ir agregando agua tibia hasta que empieces a mezclar todo, formar una masa. Y esa masa la vamos a amasar más o menos 2-3 minutos hasta que veas que ya te quedó todo bien, bien mezcladito. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle grasa. También las podés hacer con manteca, pero con grasa el hojaldrado siempre queda un poco mejor. Vas a tener grasa, que es grasa vacuna, la misma grasa que usás para las tortas fritas, que es esta. Y lo que vas a hacer es abrir la masa al medio, cuando ya esté todo unido, y le vas a agregar la grasa. Y ahora lo vas a empezar a amasar de nuevo hasta que se una la grasa con la masita. Vas a ver que al principio se empieza a separar la masa de la grasa, pero vos seguís, seguís, seguís amasando hasta que te quede una masita bien pareja. Mira, te va a quedar así y la dejas descansar unos 40 minutos. Cuando la masa ya haya descansado, la vas a empezar a estirar. Estirala más o menos de medio centímetro de espesor, aproximadamente. Y cuando la tengas bien estirada, vas a tener la misma grasa que usamos, una porción para ponerla en la masa, vamos a usar también para untar cuando hayamos estirado. Entonces, esa misma grasa que la vas a tener a temperatura ambiente, porque es más fácil para untarla, se la vas a poner todo por arriba a la masa. Y cuando tengas todo bien pasada la grasa, le vamos a poner harina. Le vamos a espolvorear un poco de harina y vamos a empezar a darle la primera vuelta. Bien, ahora cuando vos ya tengas todos estos pasos, lo que vas a hacer es doblarla más a la mitad. Cuando la tengas así, la vas a volver a estirar y la vas a volver a doblar a la mitad. Y esto lo vas a repetir 4 veces con intervalos de descanso de 15 minutos. Dejas descansar 15 minutos, volvés a estirar y volvés a doblar a la mitad. Y así 4 veces. Cuando ya llegues a la última vuelta, lo que vas a hacer es que ya la vas a dejar más o menos de 2 centímetros de espesor. Son más o menos 2 dedos que yo más o menos la medí así. Y le vamos a empezar a cortar todos los bordes. Que es importante, acordate de cortar los bordes porque si no, el hojaldre no se abre. Si vos las querés más chatitas, podés dejarlas más finitas y listo. Pero realmente estas galletas quedan buenísimas así, bien pero bien altas. Bueno, ahora recortamos los bordes. Y obviamente con los bordes los pones uno arriba del otro, lo estirás y armás más galletas. A mí me salieron 8 con esta masa, pero con los recortes saqué 4 más. O sea que te van a salir 12 galletas. Y como te digo, si las querés hacer más finitas, hacelas más finitas, no pasa nada. Cuando tengas todos los bordes cortados, la vas a pinchar con un tenedor y la vas a dividir visualmente más o menos del tamaño que vos quieras hacer las galletas. Puedes hacerlas más chicas también y quedan buenísimas. Quiero mostrarte, mirá cómo quedó el hojaldre. No, no, es espectacular. De verdad, te quedan buenísimas. Las pones en una placa para horno, las dejas ahí una horita más o menos que leuden. Y antes de ponerlas al horno, las pintas con un poquito de aceite. El horno precalentado a 200 grados, unos 15 minutos antes más o menos. Cuando veas que están doraditas y ya se abrieron todas las capas, están listas. Si te gustó esta receta, suscríbete al canal, dale me gusta, compartilo. Si las haces, contame, mandame un mensajito. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima receta. También me podés seguir en Instagram y en TikTok. ¡Hasta la próxima!